este será un camino de iniciación para encontrar el equilibrio y crecimiento personal pero este no es el objetivo principal sino una consecuencia la meta es despertar nuestra energía kundalini unificarnos con la energía de la tierra y del cosmos trascender y elevarnos como seres conectados ahora más que nunca necesitamos una reconexión a lo verdadero elevar nuestra energía kundalini y activarla junto con la de la isla va a ser un trabajo importante y se hará por resonancia con el lugar es decir en cada centro energético de mallorca hay un vínculo con nuestros centros energéticos personales tienen una vibración similar y vamos a valernos de esta poderosa energía para avanzar ascender y transmutar hacia una vida más consciente y atenta empezaremos desde el centro energético base iremos al lugar que corresponde con este chakra en la isla e iremos ascendiendo por toda la columna vertebral que coincide con lugares de la sierra de la tramontana aquí en mallorca cuando la kundalini llega a la coronilla al último punto donde estaremos trabajando se producirá una experiencia única que algunos han descrito un estado de trance profundo en el cual la conexión con el mundo espiritual se vuelve evidente ese es el fin de la iniciación no será un paseo turístico será un camino hacia el verdadero ser todo el mundo tenemos energía kundalini pero no todo el mundo sabemos cómo elevarla estimular la kundalini precisamente nos ayuda a evolucionar a promover nuestras habilidades creativas y nos ayuda también a encontrar nuestro propósito en la vida nos da más poder y realmente cuando se trabaja a la kundalini se empieza un proceso que no sucede de la noche a la mañana sino que es gradual y progresivo por eso en esta iniciación los tiempos serán importantes los ejercicios que estaremos haciendo en cada punto de la isla para despertar la kundalini y trabajar en resonancia con los centros energéticos son varios es importante que sepas que no solamente con yoga kundalini es posible elevar esta energía hay otros métodos que pueden hacer fluir la energía más efectivamente si sientes que es el momento y te gustaría formar parte de este camino iniciático puedes contactar conmigo el grupo será cerrado máximo siete personas y haremos una reunión previa para aclarar dudas y sobre todo para hacer una evaluación de cómo están tus centros energéticos y canales para que puedas realizar una limpieza y energización con unas pautas que te daré que lo haré para cada integrante antes de comenzar el trabajo iniciático y en base a ello pues se aplicará ayurveda la antigua tradición india de sanación para lograr equilibrar y tener una buena base antes de empezar el camino este camino iniciático comenzará a mediados de septiembre y la fecha aún está por confirmar y si quieres inscribirte puedes hacerlo enviando un email a info arroba escuela natur puntocom recuerda que no es una actividad turística espero verte muy pronto no 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 no